La vida es un joderol, está llena de tropiezos y de riesgos No importa cuantas veces te caigas, sino cuantas te levantes Y en el riesgo está el progreso 7-4-0, no me gusta estar dormido Traigo por la corta, no la expreso ni desvivo 7-4-0, no me gusta estar dormido Traigo por la corta, no la expreso ni desvivo La realidad es un joderol De la calle para cárcel, de la cárcel para cárcel Dónde me tanto lo confío, con dinero no hay amigo Dónde me tanto lo confío, con dinero no hay amigo En la brea, 7-4-0, no me gusta estar dormido Traigo por la corta, no la expreso ni desvivo Traigo por la corta, no la expreso ni desvivo La estrategia maldiciosa que en la calle yo confío Regra por la cual yo corro fino Estoy en mi propio destino, muy pocos amigos Calvo de cerurón muy continuo Como parco chino, no quiero culparme Del mal si es más perseguido Quieren festearme para pisodarme Me he caído y he sabido levantarme Son muy pocos los que pueden liberarse De la calle para tumba, de la tumba para cárcel Siempre 4-0, no me gusta estar dormido Traigo por la corta, no la expreso ni desvivo Siempre 4-0, no me gusta estar dormido Traigo por la corta, no la expreso ni desvivo La realidad es un joderol De la calle para cárcel, de la cárcel para cárcel Con el metártaro contigo, con dinero no hay amigo Con el metártaro contigo, con dinero no hay amigo Oigan esto, de que te cuento Y no se respale, no se respale Gracias a Dios por sacarme de la cárcel Hoy en día nadie está malo de nadie Y el dinero es la grave Es que no tiene, quiere tener Y es que lo tiene, disfruta de No me la han trabado, ¿por qué? Porque en la cruz la cargo también Siempre 4-0, no me gusta estar dormido Traigo por la corta, no la expreso ni desvivo Siempre 4-0, no me gusta estar dormido Traigo por la corta, no la expreso ni desvivo La realidad es un joderol De la calle para cárcel, de la cárcel para cárcel Con el metártaro contigo, con dinero no hay amigo Con el metártaro contigo, con dinero no hay amigo Van viendo Nandy y G&B Records Trayéndote las cosas de la calle como son Camines firmes, jodeor Que hay mucha gente que ha muerto por esto Froserata, celestial el flow Papi, un saludo al joderol Esto es pa' ustedes Froserata, Froserata Whitebeat, el terror de los controles G&B Records, el área 51 Pa'l carajo no me quiso joder Me lo engancho y voy a tratar Dando pasos, creciendo a cartazos Siendo un hombre y no un payaso La verdad es que lo consigo, con dinero no hay amigo Y el dinero es la clave La verdad es que lo consigo, con dinero no hay amigo Y el dinero es la clave Depo de tu mang Krank Jun geando A la verdad es que lo tengo La verdad es que lo tengo que hacer